¿Qué tal amigos? Nuevamente estoy con ustedes. Yo soy Balaam. El día de hoy les voy a contar una Balaam Aventura. Me encontraba en Chile, en Santiago de Chile. Y ya andábamos buscando un lugar donde alojarnos. Andaba otros cuatro amigos y mi persona. Y entonces ya nos orientaron, nos dijeron en dónde podíamos encontrar un alojamiento. Entonces estábamos en Chile y conseguimos una pensión. Y bueno, estábamos platicando, había un señor que era el encargado, bueno no el encargado, era el dueño de la pensión. Y él era marino. Él era marino. Y entonces Chile tiene una gran tradición marinera. De hecho, esa es la razón por la cual en las costas de Guerrero se da tanto un ritmo que se llama la chilena. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, la canción de Pinotepa. Su ritmo es una chilena. Y aparte de eso, es muy característico que se baila con el pañuelo en la mano, como se baila en Chile, ¿verdad? Bueno, las chilenas. Entonces, este señor era marino. Y bueno, nos contó, estábamos en la cena, estábamos departiendo, ¿verdad? Y estaba sentado con nosotros en el comedor. Y nos confió que él ya se acercaba el tiempo en que él tenía que dar su prueba de supervivencia. Y tenía que ir a dar su prueba de supervivencia a Londres y a Dublín, es decir, en Irlanda. Y bueno, él trabajaba, él trabajó, nos contó que trabajó en dos barcos distintos. Pero aquí viene lo curioso, lo extraño de todo esto. Yo creo que es muy, muy difícil encontrar, por ejemplo, alguien que haya sobrevivido a un naufragio, ¿sí? Pues este señor no había sobrevivido a un naufragio. Había sobrevivido a dos naufragios, ¿sí? Es una cosa sorprendente, porque en primer lugar, pues un barco no se hunde fácilmente, ¿sí? Yo tuve un paciente que se convirtió en mi amigo, que era el capitán del Coromuel, ¿sí? Y entonces él me explicaba, ¿verdad? Cómo eran las puertas, ¿verdad? Y él me decía, si esas puertas hubieran existido en aquellos tiempos, el Titanic no se hubiera hundido, ¿sí? Porque son, quedan las cámaras, quedan herméticamente cerradas. Y este hombre estuvo en dos naufragios, ¿sí? Entonces él nos contaba que se acercaba el tiempo y él tenía un pánico tremendo, porque obviamente tenía que irse a Inglaterra y tenía que ir a Irlanda en barcos de la compañía, de la compañía naviera para la cual había él trabajado, ¿sí? Entonces, pues yo lo estuve escuchando con atención, con atención, y esa parte que él nos relataba, ¿verdad?, de cómo habían sido los naufragios en los que él había estado. Y entonces, pues me di cuenta de que él no estaba solo, que estaba acompañado, ¿sí? Y él decía, es que me aterra, me aterra la idea de ir, de subirme a un barco nuevamente, pero es que es la única forma en que yo puedo ir allá, es decir, en uno de los barcos de la compañía naviera, ¿sí? Y entonces, pues tenía que ir a dar su prueba de supervivencia, es decir, demostrar que él estaba vivo para que le siguieran dando la pensión que le correspondía. Omití contarles que él les preguntó, le preguntó a uno de mis amigos que quién era yo, ¿sí? Y uno de mis amigos dijo, él es el que nos cuida, ¿sí? Lo traemos para que nos cuide. Entonces, dijo, bueno, pues, ¿qué hace? Dice, pues hace un montón de cosas extrañas, ¿no? Es medio brujo, ¿no? Entonces, bueno, este, pues entonces me di cuenta que ese señor estaba poseído, ¿sí? Y resulta que lo que hacía que él se sintiera tan mal ante su próximo viaje a Inglaterra y a Irlanda, era justamente el espíritu, los espíritus de los marineros que habían muerto, ¿verdad? En los dos naufragios. Pues bueno, trabajé con él y él estaba, decía que tenía toda la mejor disposición de que se le ayudara, pero a la misma vez estaba muy, muy tenso, ¿sí? Entonces, primero lo tuve que tranquilizar, ¿verdad? Y ya después de eso, de que ya empezaron las cosas, incluso, la verdad, la verdad, siendo bien clarito, hasta nos echamos unos pisco showers, ¿sí? Que es una bebida muy tradicional de allá. Y los, 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 los chilenos dicen que es chileno y los peruanos dicen que es peruano, ¿no? Se atribuyen la paternidad del pisco chavo. Entonces, pues resulta que me puse a trabajar con él, ¿sí? Y logré entregar a los marinos que habían fallecido en esos naufragios, ¿sí? Y el señor quedó completamente libre del pánico, de sus crisis de ansiedad que él tenía. Él tenía crisis de ansiedad. Pero esas crisis de ansiedad no eran de él, eran las crisis de ansiedad que le provocaban los espíritus que estaban viviendo, los espíritus de los compañeros que se habían hojado y que estaban viviendo dentro de él, ¿sí? Y mis compañeros que estaban ahí, ¿verdad? Pues estaban muy sorprendidos de la situación, aunque en realidad me conocían, me han visto trabajar, han sido testigos de muchos de mis trabajos cuando yo estaba en México, ¿sí? Ahorita en este momento les estoy hablando desde Monterrey, Nuevo León. Y entonces, bueno, ya sabían, ya sabían mi trabajo, conocían mi trabajo, ¿verdad? De hecho, en realidad yo me encargaba de cuidarlos durante los viajes, ¿sí? Y es curioso porque algunos de ellos, dos de ellos son muy grandotes, mucho más grandes que yo, ¿no? Y muy corpulentos, ¿no? Entonces, cuida, cuida, chistoso que le diga, mire, él es el que nos cuida, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces eso ocurrió allí en Chile, ¿sí? Y bueno, ¿cuál fue la ganancia? La ganancia fue que me nos dijo, miren, en este momento yo la verdad estoy muy escaso de dinero porque no he podido cobrar la pensión, la pensión porque tengo que dar mi prueba de sobrevivencia, no he ido, pero no he ido por el pánico que para mí significa la posibilidad de viajar en barco, ¿sí? Entonces, tengo suspendida mi pensión por lo mismo. Entonces, bueno, ahora sí que en lugar de que me pagara a mí, ¿verdad? Pues no nos cobró la pensión, ¿sí? Y entonces, esta fue la Balaam Aventura, no, más bien una de las Balaam Aventuras que pasé en Chile. Luego les voy a contar de otras que pasé en Valparaíso. Quienes no conozcan Valparaíso, conózcanlo. Es bellísimo, ¿sí? Es bellísimo Valparaíso. Cuando me enteré que se estaba quemando Valparaíso, tenía una pena tan tremenda, tan grande, porque esas casas tan hermosas, esas casas estilo inglés, muy bellas, ¿verdad? Y se estaban quemando los bosques y se quemó una gran parte de Valparaíso. Hay funiculares para subir, para subir a las habitaciones, a las casas habitación. Bueno, entonces, luego les voy a contar qué fue lo que pasó en Valparaíso, ¿sí? Amigos, ha sido un verdadero placer que en esta ocasión me hayan recibido en su casa, ¿sí? O donde ustedes se encuentren, ¿sí? Les quiero pedir, por favor, que si a ustedes les gustan mis videos, los compartan con otras personas. Y si no les gustan, entonces, compartanlos con aquellas personas que les caigan mal, ¿sí? Entonces, atormentelos así. Entonces, les doy las gracias porque en esta ocasión nuevamente pude estar con ustedes, ¿sí? Yo soy Valabo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas, muchas gracias.